Un video oscuro para comenzar, no soy bueno hablando estos temas, esa es la verdad Detecto escribir esta canción, pero necesito alivianar las penas del corazón Mi pecho acumula demasiados sentimientos que no escampan Y me matan por dentro, esta mierda yo me la busqué Al ser frío, aislado, a la puta soledad me acostumbré Por lo tanto mi libreta me escucha, si quiero llorar o me quiero ir a la fuck Fui amante de una mujer que tuve y quise, ella se acuerda de mi y a nadie se lo dice Ese fue el trato, yo también guardo el silencio de un amor ilegal que me gustó y no miento Ya sabes a lo que me estoy refiriendo, si no sabes lo resumo En este preciso momento Dos mentirosos que se gustan no se aman, pero solo ellos dos lo entienden Aquella mujer me hizo sentir tan feliz a pesar que yo era el capitán frío ¿Qué vamos a hacer amigos míos? ¿A quién diablo no le ha pasado esto en la vida? ¿Qué te gusta tanto o tanto? Una mujer queda baboso, angustiado y rendido a sus pies Eso es lo que a mí me sucedió, pero lo malo es que yo era el tercero dentro de esta relación Junto a ella viví felicidad, no me importaba si engañaba a un tipo, esa es la verdad Para mí no existían prejuicios, qué mujer más hermosa Disfrutaba el momento sin arrepentimiento, ya estábamos quemados Como por los opuestos son la ley de atracción, nuestros cuerpos se unían generando pasión Tanto va a el cantar al río que se termina quebrando y yo me anduve enamorando cual crío No quiero dar pena ni pedir compasión, ya la vida con el karma me enseñó la lección Solo quiero compartir el mensaje a los que anden por ahí con una aventura ilegal Estribillo a los FDK, no lo hagan o se enamorarán Se enamorarán Te diré lo que sucede, te enamorarás Descubrirás que la quieres y en sus redes te atraparás Te diré lo que sucede, te enamorarás Descubrirás que la quieres Y en sus redes te atraparás Te diré lo que sucede, te enamorarás Descubrirás que la quieres y en sus redes te atraparás Irracional Fermín, befriend El irracional Amor ilegal Inspirado en mi aventura ilegal Irracional Las mujeres pasan Pero la escritura queda Fermín, befriend Fermín, befriend